¡Hola Teguki! Hoy tenemos un video especial porque haremos el unboxing de esta figura. Es el Devil Chainsaw de la serie Chainsaw Man. Y este video es gracias al buen varita de la tienda Pig Toys, que está en la Plaza de la Tecnología. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, si quieren ir a visitarlo y comprar esta figura y muchas otras que él tiene, pues denles una vuelta por ahí y mientras acompáñenme a ver qué tal se ve esta figura. Comenzando por el empaque, pues en la parte del frente tenemos cómo se ve la figurita. Chéquense, es más o menos así. Y a los lados están pues otras fotos de la figurita. Un poquito un close-up y otro pues un poco más panorámica. Y en la parte de atrás tenemos un poco de información también de la figura y nos damos cuenta de que va a ser una figura armable. Al final sí es una estatua, pero pues tú tienes que armar la estatua. La parte de abajo no tienen gran cosa, solamente son unas letras ahí en japonés, pero pues no sé qué es lo que dice. Ahora sí que se los quedo debiendo. Y arriba pues es otra foto de la figura. Y bien, dejando a un lado el paquete, cuando abrimos la cajita lo primero que vemos es una plataforma y pues el paquetito que trae la figura, que ya lo tengo aquí afuera. Y así es como vienen las bolsitas con el muñeco desarmado. Tú tienes que montar pues el muñeco al final y pues procedamos a hacer la montación del muñeco, el armado del muñeco. Bien, ya tenemos todas las piezas afuera y así es como se ve desarmado. Pues ahora procederemos a ensamblar todo. Es bastante sencillo, la verdad, porque si se dan cuenta, aquí en estos huequitos encajan bien estos piquitos que tenemos aquí. Por ejemplo, esto va por acá. Y ya tenemos el primer brazo. Ahora este otro bracito va de este lado. Y ahora la cabeza viene en dos partes, que es esta sierrita y la parte de acá. Justo ahí. Y esta partecita de acá. Ya tenemos la figura completa. Lo único que tenemos que hacer ahora es ponerlo en la plataforma. Primero ensamblamos este poste que va justo debajo de la pierna. Ahí. Y ahora tenemos que enganchar estos tres hoyitos aquí. Y listo. Ya tenemos armado a nuestro chainsaw, al buen Denji en esta transformación super poderosa. Y ya está. Así es como se vería la figura al final. ¡Suscríbete al canal! Si eres de la ciudad de Tuxla Gutiérrez, puedes ir a visitarlos a la Plaza de la Tecnología. Están en... El local se llama el Punto Friki, porque son un conjunto de chicos que se organizaron para montar este proyecto. La Plaza de la Tecnología está en la Avenida Central, entre 3ª y 4ª Poniente, me parece que es así. Ve a visitarlos y diles que vienes de parte de Tanuki. Y ve, ve, dile que viste esta figura aquí y que vas de parte de mía, ¿no? Porque la neta está bastante chida y puedes conseguir esta y cualquier otra. Si no tienen la figura que buscas, creo que te pueden hacer el pedido. Y si eres de otra ciudad, los puedes encontrar en Facebook como Pig Toys y hacerles el pedido de esta figurita. O cualquier otra de la misma serie, o por ejemplo, no sé, si te gusta Miku o Dragon Ball. Está bastante chido igual. Ahorita les muestro algunas imágenes ahí del recorrido que fui a hacer y que pronto voy a subir también aquí al canal. Para que vean un poco más de la variedad de cosas que hay en Punto Friki. Pero en esta ocasión, esta figurita fue gracias a Pig Toys. Así que vayan a visitarlos y díganle que la vieron aquí. Y si la quieren, pues llévensela, ¿no? O si no, pues alguna otra cosilla. Seguro alguna cosa que les guste van a encontrar por ahí. Bien, muchísimas gracias por visitar este canal, ver este video. Y, pues, si te gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete o dale un like nada más. O déjame un comentario y dime qué otra figurita te gustaría ver. Ya sea de ellos o mía, ¿no? Porque yo también tengo algunas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Que la pases bien.